Bueno, nos encontramos aquí en calle España, donde se ha comenzado intendente con este importante operativo de poda. Lo hemos acompañado del titular de Obras y Servicios Públicos, el arquitecto Diego Fritallón, y la ingeniera Patricia Correa. Bueno, dando inicio a una necesidad que hay en varios sectores de la ciudad, ¿verdad? Dando inicio a una promesa que hemos hecho en campaña, que es hacer la poda. Esto es una demanda de muchísimo tiempo de los vecinos. Más puntualmente, bueno, arrancamos por el sector, uno de los sectores que más nos ha reclamado, que es el sector de Pueblo Nuevo. Y Pueblo Nuevo, Picaflor, sectores donde el plátano tiene su impronta. Y la verdad que es un reclamo que hemos tenido de fomentistas, de vecinos, cuando hemos estado charlando y hablando con ellos. Así que, bueno, esta es la primera etapa de esta poda programada que estamos realizando. Así que, bueno, contento por ese trabajo. Para nosotros es importantísimo, por muchas cuestiones, entre ellas también lo que tiene que ver con un despeje iluminaria. Y eso también hace a la seguridad. Es también un reclamo importante que tienen los fomentistas. Así que estamos convencidos que ese es el camino. Así que, bueno, contento. Hemos incorporado a Patricia, que es una ingeniera experta también en el tema de arbolado. Así que, bueno, este tema es la verdad que es un tema importante para nosotros. Y lo estaremos trabajando, por supuesto. Son muchos árboles, 60.000 árboles que tenemos en Junín. Que nos va a llevar un tiempito a hacer todo el trabajo. Pero, bueno, ya hemos arrancado dando cumplimiento a esa promesa de campaña que hemos hecho. Bueno, se trabaja con esa consigna, arquitecto. La de, bueno, solucionar los inconvenientes que generan los árboles a los vecinos. Sí, en realidad es un poco más allá de eso. Es un plan integral con el cual vamos a abordar la problemática del arbolado. Que incluye un censo de arbolado urbano. Pero, bueno, para eso incorporamos a nuestro equipo técnico, a la ingeniera. A la ingeniera le vas a poder implicar con mayor detalle. No es solamente una poda, sino que es un trabajo programado para estos cuatro años de gestión. Donde el abordaje es integral. Bien. ¿Qué contempla ese plan integral de poda, ingeniera? Trabajar según las necesidades de cada sector. Este barrio tiene una problemática específica, que son los plátanos con su poda, el tamaño. Hay otros barrios donde es necesario plantar. La avenida San Martín requiere otro tratamiento porque los tilos están en otra condición. El plan es integral porque va a abarcar las distintas situaciones de cada barrio. Este es el primer punto, el primer paso. Bueno, y escuché que explicaba que cada árbol particularmente tiene su estilo de poda, ¿verdad? En este barrio nos encontramos con plátanos, que lo que tenemos que hacer es esta poda correctiva, que es lo que se venía haciendo, despejando luminarias. Pero también nos encontramos con ficus, que hay que levantar la copa. Ahí ya no se va a poder despejar tanto luminarias, pero sí el paso del peatón, que no se tope con una rama y que esté más despejada la zona por donde transita. Pero son tratamientos distintos. Bien. Bueno, en definitiva, Intendente, mejorarle la calidad de vida al vecino, ¿no? De eso se trata. Cada acción que tomamos desde el gobierno es para el vecino y por el vecino. Y esto, como te decía, es una demanda de muchos tiempos, de muchos años. La verdad que hablando con los vecinos, están muy contentos por arrancar con esta poda. Bueno, el trabajo va a ser ardo y la verdad que el trabajo que tiene la ingeniera es amplio. Como bien decíamos, eso es un plan integral. Tiene que ver con consenso, tiene que ver también con árboles que están quizás en situaciones delicadas, donde sus raíces han hecho los estragos y también, bueno, el tema de las veredas. También muchos árboles han entrado en las casas, en las particulares. La verdad que es un trabajo muy ardo que tenemos, que no va a llevar un tiempo. Pero bueno, hemos arrancado con esta demanda, esta necesidad que tienen los vecinos en este sector puntualmente. Gracias. 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 Gracias.